¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un vídeo de mis regalos de cumpleaños. Como sabéis, bueno, fue el día 18 de enero, hoy estamos a 1 de febrero, no sé cuándo voy a subir este vídeo. Pero se me acumularon bastantes cosas que grabar y no he podido grabároslo antes. No quiero extenderme demasiado porque, bueno, es un vídeo de regalitos y no hay mucho más que decir. Los precios no os los voy a poder decir porque no lo sé. De las cosas que más o menos sepa sí que os lo diré, pero ya os digo que prácticamente no sé precios. Así que nada, espero que os gusten los regalitos y espero que os quedéis a ver. Bueno, pues os tengo que decir que los regalos me han venido en esta pedazo de caja. Bueno, en esta pedazo de caja que a mí, yo soy una enamorada de las cajas, me gustan muchísimo. Y bueno, estas de gatitos es una pasada, me encantan, me gustan muchísimo. Son una monada, encima son los gatos que a mí me gustan, son los gatos persas. Y siempre he querido tener un gato persa y no he podido porque no me han dejado tener gato. Pero es que es un gato que me encanta, mirad por favor qué cosa más bonita. Me parecen súper monos. Y bueno, pues los regalos me han venido en esta caja, no os preocupéis porque prácticamente no hay potis. Así que bueno, no se va a hacer un vídeo demasiado extenso, creo yo. Pero bueno, los regalos me han venido así. Y bueno, estaba repleto de cosas, ya están desempaquetadas, con lo cual no os lo puedo enseñar empaquetado. Y bueno, el primer regalito que me han hecho, os voy a enseñar los de mis padres primero, ha sido este móvil. ¿Vale? Que es un Samsung Galaxy S2. Y bueno, es un móvil que a mí me gusta mucho. El mío era el Samsung Galaxy Ace y la verdad que era un asco. Tenía muchísimos problemas con él, como que la batería no me duraba nada. Tenía muchísimos problemas en cuanto a que se me quedaba la pantalla en blanco. A lo mejor a veces estaba llamando y no podía colgar. Más problemas que he tenido, que no me ha funcionado internet. Cuando le ha dado la gana no funcionaba, ni con wifi, ni sin wifi. Vamos, que he tenido muchísimos problemas. Este estoy encantada con él, salvo que se me apaga. Cada 2x3 se me apaga y no es por la batería, porque muchas veces que tengo un 80% de batería y se me apaga. Se me suele apagar como una o dos veces al día. Ayer, por ejemplo, se me apagó 3. Y la batería se descarga sola. Ayer me fui a la cama con un 70% de batería, no utilicé el teléfono. Y hoy por la mañana tenía un 3%, se me había apagado. Y cuando lo encendí, tuve que encenderlo enchufándolo al cargador. No sé por qué se me apaga, he estado mirando por foros y dicen que es un problema que tiene este teléfono. Así que iré a la tienda, que me lo cambien o que me digan lo que me tengan que decir. Y seguramente seguiré con problemas, porque he leído gente por ahí que le han cambiado el móvil y siguen con el mismo problema. Es un problema del sistema del teléfono y pues no puedo hacer nada. Entonces, bueno, me han regalado este teléfono, que la verdad ya os digo que me gusta muchísimo. No tiene nada que ver con el otro, o sea, estoy encantada con él. Además es mucho más grande y me gusta más. Me han regalado también la carcasa. Es una carcasa de silicona, es en tono cereza, es un rosa... A ver, no sé deciros, es como un tono fresa más que cereza. Bueno, no sé, es un tono rosa muy oscuro que tiende al rojo. Y no se puede ver bien en la foto, pero tiene destellitos multicolores. Que son de estos que no se pierden porque están por dentro de la silicona. Vamos, que forma parte de la carcasa y no se va aunque le rasques. Vale, así que bueno, estoy encantada. Es un regalo que no me esperaba porque yo tenía pensado comprarme un teléfono, pero comprármelo yo. Y me lo compraron mis padres, estoy encantadísima con él. Y bueno, me ha encantado. Aparte de esto también me compraron una pantallita de estas para poner de protección. Vale, porque yo con el móvil soy muy exquisita. Yo como le veo a un rayón ya no... Como que no estoy tranquila, no estoy a gusto. Y bueno, pues ya lo he pegado y no tengo ningún problema. Y encantada. Bueno, los siguientes regalos que me han hecho han sido dos organizadores de maquillaje. El primero es este de aquí. Son de metacrilato. Y estoy encantadísima. Ya los tengo ubicados. No os los voy a poder enseñar, pero bueno. Están ubicadísimos ya. Cuando os haga el room tour. Que me lo habéis pedido muchísimo. No os preocupéis que os lo voy a enseñar. Y bueno, es esta de aquí. Es del mismo tamaño que la caja. Es bastante grandecita. Y ya veis, viene con sus agujeritos para poner labiales. Viene otra por aquí detrás. Otra por aquí. Bueno, una pasada. Y después este otro. Este otro tiene tres cajones. Tiene también una bandejita en la parte de arriba. Que sé si os lo puedo enseñar porque lo tengo aquí delante. A ver si no os me da nada. Esperad, a ver. Aquí. Aquí lo veis. Bueno, tengo cosas variadas. Tengo estos cuatro labiales de Kiko. Que son los únicos que tengo de esta colección. Tengo dos cremas de manos. Tengo un gloss. Y por aquí, bueno. Tengo horquillas. Tengo pinzas. Y bueno. Un boli. El pendrive. Y la verdad, bueno. Tengo varias cosas. Pero sobre todo tengo pinzas y demás. Para cuando me maquillo no tener que ir hasta el baño. A por pinzas o a por horquillas. ¿Vale? Así que bueno. Encantadísima estoy con él. Y bueno. Este de los tres cajoncitos. Lo estoy utilizando para meter sombras en crema. Y pigmentos. ¿Vale? Los pigmentos de Pure Lux. Por ejemplo. Que no tengo donde meterlos. Pues los he metido ahí. Y bueno. Encantadísima estoy. Ya os lo digo. Me gusta muchísimo. Tampoco me esperaba este regalo. La verdad que este año han sido regalos que no me esperaba para nada. Porque no hay ni un regalo que yo me esperase. Me pilló todo por sorpresa. Mucho mejor. Porque me encanta recibir sorpresas. Sin pensar. Pues me van a regalar esto seguro. Así que encantada. Bueno y otro regalo que me han hecho mis padres. Ha sido esta camiseta. Ya sabéis que yo. Todo lo que tiene que ver con tigres. Leopardos. Tigres y leopardos básicamente. Solo que a mí me gustan más los tigres. Pero esta camiseta me encanta. Me parece una pasada. Ya me la habéis visto. Y os encantó. Viene por aquí arriba con remaches. Es negra de raso. Por aquí delante. Y por las mangas. Y por la parte de detrás. Es más transparente. Y bueno. Es de licra. Pero bueno. Es de algodón y demás. Es de estas camisetas que por adelante son más cortitas. Es de estas camisetas que por adelante son más cortas. Y por atrás más largas. Que a mí me encantan. No tiene mangas. Y tiene escote redondo. ¿Vale? Y bastante amplio. Ya veis que es un leopardo. Me gusta muchísimo. Y la verdad es que esta camiseta. Yo soy muy de poner leggings. Y la verdad que tengo que comprarme unos leggings de estos tipos. Como de cuero. ¿Vale? Porque tenía unos y se me rompieron. Y la verdad que con esta camiseta y unos leggings. Me encanta para el verano. Encantadísima con ella. Y bueno otro regalo que me han hecho y creo que no me queda más. Ha sido esta paleta de Too Faced. Es una paleta que yo llevaba queriendo desde hace tiempo. Y siempre estaba agotada. Y bueno pues me la pilló mi madre en el corte inglés. Solamente quedaba esta. La verdad es que vuela esta paleta. Y es la de The Return of Sexy de Too Faced. Y es una paleta que me encanta. No la he utilizado todavía en ningún look. Pero empezaré a utilizarla en breves. Os voy a hacer de hecho un tutorial con cada parte de la paleta. Que viene una de marrones, otra de morados. Y la otra de negros y topos. ¿Vale? Y grises. Es una paleta preciosa. Ya veis la presentación. Es una pasada. Es súper bonita. Y bueno. ¿Qué os puedo decir de esta paleta? Ya la habréis visto miles de veces. Y es una paleta preciosa. Viene con su espejo. Y la paleta es esta de aquí. Bueno viene también con este lápiz. De Too Faced también. Que es el Perfect Black. La paleta es esta de aquí. Ya veis los tonos. Es una maravilla. Ya veis aquí los marrones y dorados. Los tonos rositas y morados. Y los tonos topo, grises y negro. Son todas metalizadas. Y algunas con shimmer. ¿Vale? Por ejemplo esta de aquí. Esta. Esta de aquí. La del centro. La de abajo. Bueno. La mayoría son shimmer. Preciosas todas. Viene también con la prebase. ¿Vale? Una mini talla de la prebase Shadow Insurance. Que a mí me encanta. Y bueno. El lápiz es este de aquí. Bueno. Estos son los swatches de la parte marroncita y dorada. Como veis. Súper bonitos todos. Súper pigmentados. Muy aterciopeladas. Las sombras. No son polvorientas para nada. Y a mí me encantan. Dan una luminosidad increíble. Como veis ahí. Aquí como podéis ver. La parte de morados. Súper bonitas también. De rositas y morados. Y aquí tenéis la parte de tonos topo. Grises y negros. Ya lo veis. Al igual que las otras. Muy luminosas. Y muy pigmentadas. Y muy aterciopeladas. Me gustan muchísimo. Y bueno. Es una paleta preciosa. A mí por lo menos ya os digo que me encanta. Me gustó desde que la vi la primera vez. Y no había podido comprarla. Porque siempre estaba agotada. Y bueno. Pues ahora me ha caído por el cumpleaños. Y ya os digo que sorprendida no fue. Fue lo siguiente. Porque no me imaginaba que pudiera tener esta paleta. Así que bueno. Estos han sido los regalitos de mis padres. Y ya os digo que estoy encantada con todos. El regalito de mi chico fueron unos pendientes. A juego con un colgante y un anillo. Que él me regaló. Si no recuerdo mal. Un aniversario y un San Valentín. Y bueno. Han sido estos pendientes de joyería. Son de plata y circonitas. Os enseño uno para que lo veáis. Es de plata. No cuelgan mucho. Porque no cuelgan mucho. Y bueno. Es muy elegante. Y el aro tiene circonitas. ¿Vale? Bueno. Son unos pendientes que quedan preciosos. Son súper elegantes. Me faltaban unos pendientes. Porque pulsera es verdad. Que también tengo. Y se me había olvidado deciroslo. Entonces ya tengo el conjunto completo. Y la verdad es que estoy encantada. Porque a mí las circonitas me gustan muchísimo. Visten muchísimo. Quedan súper elegantes. Y bueno. Pues ya tengo el conjunto completo. Así que encantada. Bueno. Mi abuela. Las cosas que me compró de Kiko. Ya me dio el dinero. Y yo he ido a comprarlo. Quería acabarme de comprar los ultraglossi. Como sabéis. Tenía 14. Me quedaban 7. Sabía justamente que fui. Estaban en oferta. No estaban a 2,50. Como la otra vez. Pero estaban a 3,50. Y creo recordar que estos labiales. Cuestan 4,90. Entonces bueno. Me compré los 7 que me quedaban. Y bueno. Pues ya sabéis que los ultraglossi. Son tal que así. Me parecen un packaging súper elegante. Y la verdad es que me gustan muchísimo. Bueno la barra es así. Es un... Es biselada. Y es una... Son barras efecto gloss. Pero tienen más cobertura que un gloss normal. ¿Vale? Tienen más cobertura. Tienen buena hidratación. No resecan los labios. No forman pellejitos. El olor es súper agradable a vainilla. Y la verdad es que estoy encantada con ellos. Ya tengo... Ya los tengo todos. Y la verdad es que los utilizo muchísimo. Sobre todo ahora por el invierno. Que tengo los labios tan mal. La verdad es que me hidratan bastante. Así que estoy encantada. Voy a enseñaros los tonos para que los veáis. El primero que veis aquí es el 802. Es un tono nude. No tiene ni brillo. Ni nada por el estilo. Es un nude marroncito. Muy mono. Y que queda súper bien para el día a día. El siguiente es el 805. El 805 es un tono... El 805 es un tono como naranjita amarronado. Muy mono. La verdad es que me gusta mucho. El siguiente es el 810. El 810 es un tono más marroncito. Más color teja. El 811 es este de aquí. El 811 es este de aquí. Es un tono... Agranatado. Es un color como... Rosa muy oscuro tirando el granate. El siguiente es el 812. El 812 es un tono más marroncito. El siguiente es el 813. El 813 es un tono como... Marrón rosado. Me encanta. Y el último es el 815. Que es un tono fucsia. Y bueno, ya os digo que con estos labiales estoy encantada. Los utilizo muchísimo. Vamos, que me parecen una maravilla. Es uno de los productos estrella de Kiko para mí. Y bueno, pues nada. Espero que saquen a lo mejor algún tono así que sea mate. Que sean como labiales fijos. Los típicos labiales fijos estos que hay en MAC. Que me gustan... Me gustan mucho. Pero obviamente no los compro porque MAC testan animales. Antes de nada tengo que deciros una cosa. Y a mí me imagino que lo sepáis. Pero a partir del día 11 de marzo. Que yo sepa. De momento por lo menos es lo que se ha dicho. Están... Están obligados a todas las marcas a no testar en animales dentro de la Unión Europea. Así que las marcas que actualmente testan. No sé lo que pasará con ellas. No sé si van a desaparecer. Si tendrán que decantarse por el mercado chino o el mercado europeo. Pero lo que está claro es por lo menos lo que se ha dicho. Que a partir del 11 de marzo. Todas las marcas van a dejar de testar en animales. Es una noticia que creo que dio la marca de Body Shop. Así que nada. Yo por lo menos encantadísima con esta noticia. Y que esperamos que sea así. Y que los animales dejen de sufrir. Porque me parece una salvajada lo que hacen con ellos. Bueno. Y después de esta pausa publicitaria. Deciros que bueno. Aparte de eso me compré otros cuatro lápices. Dos de ellos son de ojos. Tres de ellos son de labios. Y uno de ojos. Es de los Smart Eye Pencil. Es el 814. Y es este tono plata. Es este tono de aquí. Que ya veis que es muy bonito. Y que yo estos lápices de ojos los utilizo muchísimo para base. Para poner bases en... Bases para sombras. Vale. Aportan mucha luminosidad. Y la verdad es que aguantan muy bien. Y se difuminan bien. En la línea de agua ya también... En la línea de agua también los utilizo. Pero no me duran tanto como para... Para llevarlos solamente ahí. Entonces los utilizo más como base. Bueno. En cuanto a lápices de labios. El primero es el 707. Es este tono de aquí. Que es un color como naranja rojo. Así un poco neón. Es este de aquí. Y que yo utilizo como base para el Impassionate. El siguiente es el 711. Es un tono como vino. Pero que tiende un poco al berenjena. No sé deciros exactamente el tono. Pero bueno. En el swatch lo veis. Es este de aquí. Es un tono muy para ahora. Para invierno. Y a mí me gusta... Me gustan muchísimo estos tonos. Bueno. Y por último está el 715. Que es un tono moradito. Es este de aquí. Y que yo... No sé para qué lo voy a utilizar. Pero bueno. Para labios... No sé qué hacer con él. Porque es un tono que yo no me esperaba. No tenían tester en la tienda. Y bueno. Pensé que era un tono más rosado. No sé. No lo sé. Pero bueno. Seguramente lo utilizaré para labios. Pero ya veré cómo lo hago. Porque no es un tono que yo me suela poner. La verdad. De estos lápices que deciros. Que estoy encantadísima con ellos. Ya lo visteis en los regalos de Reyes. Que tuve bastantes. Y la verdad es que estoy encantadísima. Me gustan muchísimo. Y a pesar de que los otros antiguos no me acababan de convencer. No me pigmentaban igual que estos. Estos ya os puedo decir que yo estoy encantada. Son muy cremosos. No sé. A mí por lo menos me gustan un montón. Ya os digo. No tengo ningún tipo de problema. Y después por último. En cuanto a la colección Oriental Lavish. O Lavish Oriental. No sé ni cómo se llama ahora la marca. No sé ni cómo se llama ahora la colección. No sé si se orientan Lavish o Lavish Oriental. Tienen ofertas. Y bueno pues yo me cogí los dos lápices Smoky Eyes. Que me quedaban. Era el tono 02 y el 05. Os los voy a enseñar. Que bueno. También los visteis en mis regalos de Reyes. Que también. Que me habían comprado tres mis padres. Y bueno pues ahora. Tengo estos otros dos. Que es el tono verde. Y el tono gris plomo. Son colores que me gustan muchísimo. Estos lápices de ojos la verdad es que son una pasada. Ojalá sacaran línea fija. Y con muchos más tonos. Porque yo estoy encantada con ellos. Os voy a enseñar los tonos. Bueno y los tonos son estos de aquí. Ya veis que este es un gris plomo. Es el tono 05. Y el otro es un tono verde bosque. Con destellitos. Entre verde y doradito. Que es el número 02. Y aquí tenéis los swatches. Son unos lápices súper cremosos. No sé. Son muy cremosos. Se difuminan muy bien. Lo utilizo como base para sombras. Y los utilizo también para la waterline. Y bueno pues son una pasada de lápices. Ya os digo que me gustan un montón. Por la parte de detrás tenéis un pincel biselado. Para difuminarlo. Yo no lo suelo utilizar. Porque lo utilizo como base de sombras. Así que lo difumino con un pincel sintético. De estos de... Como de pelo de Marta. Pero sintéticos. ¿Vale? Y bueno. De lengua de gato. Y estoy encantadísima con ellos. El precio creo que fueron de 3 euros. Ahora en oferta. Y os los recomiendo muchísimo. Si no tenéis ninguno. Ir a por ellos. Porque os van a encantar. Y bueno después de esto. Me compré también. Dos eyeliners. De la misma colección. Hacía mucho tiempo que los quería. No acabé de comprarlos. Porque el que vi allí de tester. En Kiko estaba súper líquido. Y no sabía si era normal que fuera así. Y bueno. Pues la verdad que se lo compró a Ana. De maquillarme me gusta. Se lo compró. Me había comprado otro a mí. La pobre. Y claro. Fui a Kiko. Y dije que no lo quería. Porque era muy líquido. Y cogí y se lo dio a su hermana. Pero bueno. Luego me los compré yo. Porque me lo dijo ella. Que luego espesaban. Y bueno. La verdad es que los que me compré. Venían más espesos. ¿Vale? Y bueno. El tarrito es de cristal. Tal que así. Yo sin headliner no puedo vivir. Y bueno. Pues la verdad es que el headliner es este de aquí. ¿Vale? Es muy negro. No sé. A mí por lo menos me gusta mucho. No os voy a enseñar el swatch ahora mismo. Porque bueno. Es un eyeliner tal cual. Es muy negro. Queda muy fijo en el ojo. Dura muchísimo. Y bueno. Encantadísima estoy. Me cogí dos. Porque costaban 3,90. 3,90. Sí. 3,90. Y costaban creo que en precio normal. Creo que eran 8 euros y pico. Así que encantadísima con ellos. Y por último os tengo que enseñar los regalos de mis primos políticos. El primo hermano. Básicamente de mi chico y su novia. Y bueno. Ellos me han comprado este bolso. Es un bolso que me encanta. Me parece súper rockero. Me gusta muchísimo. Es negro con tachuelitas doradas. Viene con el. Viene con la parte esta de pulsera. Para poder llevarlo así. Y no tenía ningún bolso de mano. Solamente tenía dos. Y los dos que tengo son de estos típicos que compramos para Nochevieja. Que son súper elegantes. Y la verdad es que con este estoy encantada. Lo llevo a todos los lados últimamente. Y bueno. Yo las carteras que suelo llevar son bastante grandes. Porque son tal que así. ¿Vale? Son de estas. Son de estas así. ¿Vale? Billetera y tal. Y bueno. Pues me entra justo en el. Me entra justo en el. En el bolso. Y aparte llevo las llaves y el móvil. Cuando a lo mejor voy a dar una vuelta por ahí. Es lo que suelo llevar. La cartera. El móvil y las llaves. Y bueno. Pues lo llevo en este. Luego por la parte de atrás trae otro bolsito pequeño. Que a veces suelo meter chicles o clines o lo que sea. O a lo mejor una barra de labios o lo que me dé. Y es un bolso que me gusta muchísimo. No es muy grande. Pero me va genial. Sobre todo para diario. Para no llevar bolsos grandes. Pues llevo ese. Y después. Me cogieron también esta monada de pulsera. Estas pulseras a mi me gustan muchísimo. Y a mi me encanta que tengan colgajos. Ya os lo dije. Que tenga colgantitos por todos los sitios. Me encanta. Así que encantadísima estoy con esta pulsera. También. Creo que no se me olvida nada más. Estos han sido mis regalos por parte de mi familia. Que os traeré otro vídeo. Con los regalos de mis amigas y demás. Y nada. Que espero que os haya gustado. En la cajita de información sabéis que tenéis el enlace al blog. Para que veáis allí las cosas. Las veáis más detenidamente. Que espero que no se os haya hecho un vídeo muy largo. Que ya he intentado yo que no sea súper largo. Y nada. Que muchísimas gracias por seguir viéndome. Que si os gusta el vídeo manita hacia arriba. Que espero que lo compartáis en vuestras redes sociales. Que os sigáis suscribiendo. En la pestañita de suscribirse que aparece por aquí debajo. Y nada. Que muchísimas gracias por seguir viéndome. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao.